Así que bueno, vamos al terno. El terno entonces, Claudia Figueroa se lleva el importe de 3.000 pesos, la vendedora Karina Robledo y el cartón 10.064. Lo tenés que saber, forma parte de todo esto que suma a la transparencia, tanto el número del cartón como las bolitas que fuiste viendo que salieron y que ahora repasamos el cuaterno. En el cual hubo 3 cartones ganadores y que también lo vendió Karina Robledo. Fijate uno de ellos, Laura Bozzi, se lleva 2.000 pesos con el cartón número 10.072. Otra de las vendedoras, en este caso Lidia Manaceri, Abitue, vendió el cartón número 9.237 correspondiente a Manuela Grande, cuyo valor también entonces al compartir se lleva 2.000 pesos al compartir el cuaterno. Y el tercer cartón, que también se vio favorecido, fue el 9.488. Ganador Juancho Sanelo, vendedor Dardo Torres. 2.000 pesos para vos también entonces en esta oportunidad, Juancho. Bueno, Juancho Sanelo. Vamos a repasar la quintina. Acá hubo 1, 2, 3, 4 cartones ganadores. Uno de ellos corresponde al 9.563. Ganadora Elvira Stiefel, 2.000 pesos para ella. Graciela Arolfo, la vendedora. El siguiente cartón, 9.597. Ganadores, ganadoras, en este caso Romy Robledo y Graciela Arolfo, 2.000 pesos, vendedora Graciela Arolfo. Quintina para el 9.662 también. Seguimos repasando en este caso el tercer cartón ganador para Candela Rossi. Corresponde a Candela Rossi, 2.000 pesos, vendedora Marta Martínez. Y el que sigue, el cuarto entonces, cartón ganador de Quintina, el 10.878, que en este caso la ganadora es Melina Botero, 2.000 pesos para ella, vendedora entonces Lourdes Tochietti. Tenemos que recordar que el premio acumulado de 130.000 pesos ha quedado vacante, pasará a formar parte del próximo sorteo con 150.000 en este caso. El tradicional, tenemos, decíamos, un solo cartón ganador, el 9.845 para Eliana Arceluz. Ella se lleva entonces 25.000 pesos, la vendedora Noelia Prialis. Recordamos también que el premio Consuelo ha quedado vacante, 42.000 pesos vacante, que pasan a ser para el próximo sorteo de 45.000 pesos. Será así el próximo Consuelo. Entonces, estoy hablando que iremos hasta, en el caso del acumulado, hasta la borilla 43. Bueno, los esperamos para lo que será el sorteo número 21 el próximo jueves. Ya volviendo a la normalidad, un fuerte aplauso para todos, que pasen un excelente fin de semana extra largo y gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!